Oye golea, no te asustes pa' lo vea Oye golea, no te asustes pa' lo vea A la ladra, no te asustes pa' lo vea Costumbre de mi pa'i' y el hermano mi país quiere man, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Música Música Cuando la tarde la guía se renace en la sombra, es cuando ando en los cafetales vuelves a sentir, se escucha la triste canción de la vieja molienda, que del letardo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, que besando a Manuel en su amargura, que del letardo de la noche está volviendo café. Buenas noches a todos, nosotros somos Ojo de Agua y un placer haber estado compartiendo la música aquí con ustedes. Mi amigo Charly, un aplauso, un aplauso. En el Bongo y el Capón, la reina de los cueros, el buen Nelo Rodríguez en el bajo. Mi hermano, el comandante Omar Gutiérrez, percusión menor, carana y voz líder de la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!